Música Hola chicos, hola a todos, bienvenidos Hoy tenemos dos partidos con la Serena Bienvenidos a Puri Granate, claro que si Estamos arriba en la tabla, jugamos cuatro partidos finalmente Jugamos contra San Luis porque bien, se ha caído Y jugamos con Valdivia y Melipilla Ahora que están, eh, quinto Eh, quinto y Melipilla, está Tercero, creo que aquí no lo veía Ah, porque apareció el Deportes Me acordaba que estaba arriba Quinto y tercero, y San Luis estaba séptimo Así que me pareció más interesante jugar estos dos Desde la última vez que nos vimos Jugamos cuatro partidos, perdón, y un amistoso Después de Temu, convencimos a ver que no llega 4 a 0 Leito, normasado y liberando En Cortés, que evidentemente no hace goles En cámara, esperemos que hoy sí Pocó otra a 0 contra el último, es cierto Pocó otra a 0, luego perdimos con el Unión San Felipe Lo perdimos nosotros, este partido fue increíble Merecimos ganarlo Montoya falló en un pelotazo largo Falló el cabezazo mal No se hicieron el gol Y después todo, se puso cuesta arriba Noralto Fleita, que además está mejorando un montón En el argentino Hizo el descuento Pero no alcanzó Luego recibimos a Copiapó En la serena Y luego hicimos 1 a 0 Un gol de Stefan Pino Que entró, entró bien Y hubo un amistoso contra Independiente Río Davia Donde pusimos a casi todos los No, casi todos Pero muchos suplentes que necesitaban ritmo Puede ser a 0 No está mal Y luego, fuera de casa Visitamos al San Luis Marcos hizo expulsar en el último minuto Increíblemente Los goles fueron de Hermas Able Leighton y Brandon Cortés Que sigue haciendo goles Pero Vamos a ver Yo lo quiero renovar Porque es muy bueno Brandon Así que fueron 3 victorias Y una derrota Y el Talca se cayó Está cuarto ya Así que pasó Hasta el cuarto puesto De una En dos, tres fechas Se cayó totalmente Nadie es muy regular Como ven Nosotros perdimos 4 El Wonders perdió 5 Melpilla 7 Talca 5 No hay un equipo Que esté ganando mucho Y eso nos ha favorecido Porque nosotros tuvimos Nuestra mala racha Pero estamos empezando a levantar Creo que en el mejor momento Para empezar a levantar Y esperemos que siga así Jugamos contra el quinto Y contra el tercero Así que vamos a jugar Con el Valdivia Y vamos a salir con López en el arco Rebolledo Montoya Que entra por el expulsado Marco Increíble A Chucar Un partido 3 a 0 Ya se desechan Bueno Roja directa encima Duran por la izquierda Ornazaba Leighton Medellín Y Baeza Llanos Con Cortés En el banco Ruiz Catalán Valdez Fleitabai Y Estefampino Vamos al partido Porque tengo 6 suplentes Nada más Lo debo haber sacado Sin querer Olegó Es el séptimo Suplente Delantero Que vive lesionado Últimamente Se le termina Contrato No quiero decir Una burrada Pero Si Se le termina Contrato Y Entre que tiene 32 Y estuvo lesionado A la mitad De la temporada Creo que no No vamos a ir 4-2-3-1 Para ellos 4 4-2 Para nosotros Y Ufff Esto No le den vuelo A la prensa No sé qué dijo La prensa No tengo ni idea Pero A ver si funciona Es escucharla Hoy Uno solo Puso verde Pero bueno Vamos a los pases En corto Y Kevin Medina que ya Se gana la primera Amarilla 10 minutos Dos de partidos Señor Cálmese Es muy temprano Para Amarillas 16 minutos Entradas suaves Claro que sí Y Valdivia Que está ahí con 41 Necesita ganar Para seguir prendido La velocidad está bien Está todo bien Excelente El centro para Llanos Que cabecea Ahí Gol de Lacer Era justo Cuando estaba mirando La configuración Llanos ganó En el primer palo Cabeceó por arriba Muy buen Cabezazo De David Llanos Asistencia De Durán Durán que sacó Corto con Medel Se la devolvió a Durán Un cabezazo De Llanos Es muy Muy bueno Y el partido Que está 1 a 0 Para la Serena Unión San Felipe Le gana al Wanderers Unión San Felipe Que es de los de abajo Le gana al Wanderers Muy buen resultado Para nosotros Se va a venir El tiro libre De Rebolledo Para Llanos Que llega al fondo No puede tirar El centro Orna Saba El que viene Para Brandon Y Brandon Que evidentemente En frente a la cámara Le cuesta Ay 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 Fue muy clarita Solo frente al arquero Terminó definiendo Justo donde estaba Exactamente Donde estaba el arquero Vale la redundancia Vamos asertivamente A Vamos a encontrar Con el de la prensa No le gusta nada Vamos a gritar Apenas empieza Segundo tiempo Para cambiar La onda Y el partido Que lo estamos Dominando Desde la pelota La llegada Bueno Tuvimos un par No me del querido A ver Vamos a hacer algo Vamos a hacer chanchaza No quiero sacar Los dos delanteros Por eso Eh Bien Vamos a usar dos cambios De una Entonces va a entrar Valdez Y va a entrar Enzo Ruiz Que es zurdo Así que vamos a ponerlo Del otro lado Este va en defensa ¿Quién es el más rápido? Esto creo que Montoya El tema es que Montoya Te falló unos cabezazos El otro día Pero bueno Vamos a cubrir Y vamos con la Con 3 4 2 No quiero sacar Los dos de arriba Creo que Es Vamos a poner aquí De grado igual Vamos a A apretar un poco Como ahí Tampoco Quiero demasiado No vamos a jugar abiertos Vamos a buscar El balón parado Si señor 52 minutos Tenemos que aguantar Casi todo un tiempo La verdad Lo de Kevin Me da el increíble Hacerse echar así Doble amarilla Agarró una temprano Y tendríamos que Que quizás Pero bueno Recién arrancaba El segundo tiempo De todas maneras No está pasando nada Vamos a pedir más Corner Ahí, ahí, ahí El centro que viene Córdoba Que gane La plata Que se va por arriba No voy a sacar A ninguno De estos Lo que vamos a hacer Es poner un Un muchacho acá Estefampino Para que Me pivotee arriba Gane arriba Gane arriba Gane arriba Y gane abajo Es que se dice ¿Cuántas veces Va a salir así? Arriba Andrés Estoy en arriba Porque quiero ganar Este partido Quedan dos minutos Mamita Medel nos metió en un lío Próximo Polémico Y después Como que hay un salto Acá ya Valdivia Se quedó atrás Es lo que habíamos dicho Necesitaba ganar Para seguir prendido Así que es una carrera Entre cuatro Salami Ya no es que hace mucho Que no hace un gol Lo cual Es positivo Vamos en el siguiente partido Que es De visita Contra el segundo Y que llevamos Tres puntos Ventajas Si ganamos Hoy Puede ser No digo definitivo Pero puede ser Muy importante Porque van a quedar Cuatro partidos Un empate Tampoco estaría mal Pero bueno Nos vemos en la semanita Bueno y así está la tabla Ya la vimos Y vamos a salir hoy Un solo cambio Un golpe Entra Fleita Vamos a salir con López Rebolledo Marco que vuelve Va a ir al banco Montoya Chucarro y Durán Fleita Leito Malvez que va a entrar Por Medel Va a esa Llanos y Cortés Fleita que Como dijimos Está mejorando bastante No está Digamos Al nivel De lo que sería Pero Si Vemos el progreso Atributos Y vemos El total Desde que llegó Que ahora ha sido Hace 8 o 9 meses Todos los atributos Se venían para arriba De hecho Agilidad subió 2 Regate Estaba en 11 Así que Todo ha estado subiendo Físicamente Sobre todo Mejoró un montón Si puede mejorar Un poco más técnicamente Y llegar a unos 12 Unos 13 Ahí Y no está nada mal Reyes Cortés Tiene algo que ver Con ¿Por qué Clicias en un jugador? ¿Por qué Clicias en un jugador Agantizado que hace un gol Brian? No No tiene nada que ver 4-3-3 Para ellos Y 4-4-2 Para nosotros 4-3-3 Vamos a hacer esto Me parece Se queda lo mismo Pero un poquito más atrás Y usted Leighton Vamos a ponerlo Automático Va a esa Una polla Que va a ser Fletal Y ahora sí Ahora sí Vamos a jugar Quiero cubrir acá Creo que este muchacho Se va a tirar un poco atrás Y bueno Esperemos que Valdés Lo agarre ahí No tiene mucha Pelota Por arriba Valdés Digamos No es muy alto Pero Pero sí Tiene mucha técnica Así que Más posicional Duranda Bueno está Maravilloso Pero Un empate Como dijimos De visita Un empate No está mal Aunque estamos dominando El Wanderers Le gana Copia Poh Cablón Saca con Sosa Va para Cablón Magallán Talca Que está perdiendo otra vez Como se cayó Increíble Cortes Cuidado con este Ya dijimos Uy el centro cometió Ay 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 López Que tapó Menos mal Menos mal A Chucarro Cabre con Durán Se viene a Durán Por izquierda Lo tiene a Baez adelante Pero no se la da Chucarro Ay que la pierde Chucarro Qué herido ¿Cómo la vas a perder Ahí hay uno solo Por el medio Rebolledo Que corta Pero se la deja Roja Que termina Pateando mal Menos mal Cómo la vamos a perder Así en la salida Querido 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 Rebolledo Sale con Fleita Ahí Lo buscaba Fleita Corta justo Cortés Que la tiene Toca novia Para Guerreño Sale La contra de él Meli pilla No Toca para atrás Para Cortés Cortés que toca para la Uller Guerreño Cortés Cuidado con Cortés Que lo que le tiene Cabión Sí, sí Somos un poco cabuleros Acá como verán Guerreño Que se viene La marca Leighton La paleta que viene Para Montesinos Y nadie le sale Muchachos ¿Qué es lo que estamos haciendo? Durán que finalmente Le sale Ah no Lo que acabamos de hacer Vicente Durán No ¿Tendrá que asumir? No Primero que tardó Dos horas en salirla Después la recuperó ¿Se durmió? ¿Qué hace? Aparte Suso Suso estaba solo Frente al arco Y la cabeza para atrás Increíble 43 minutos Y después de dominar Nos encontramos abajo Fleita que se escapa Por derecha Llega al fondo Tira al centro Para Brandon Que no hace goles En cámara Evidentemente No hace goles En cámara Pierde el talca Y el meli pilla Que no se alcanza Esa salida El meli pilla No lo puedo creer No lo puedo creer Para esto Tiene que Esta marca Tiene que haber sido El delantero derecho Mucho de ellos No quiero que lo marques De cerca No porque Se me va Pero es un Sarame No es que viene El de afuera El centro para roja Si, si Oye Tal vez han que marcarlo Esto me parece perfecto Pero pensemos También Pensemos un poquito Algo más en el segundo tiempo Vamos al segundo tiempo Justamente ofensivo Tenemos que ir a buscarlo Freyta que se viene por derecha Quiere ir al centro No puede Busca el rebote Cabrón que corta A ver si se equivocan ellos Una vez ahí está Va esa Viene para Cortés Que define Pero se no anula No, Dios Es la cámara Brandon que estaba adelantado Montesinos que va a sacar Sale corto con Sepúlveda Ahora Montesinos Montesinos que es Pasa la marca Muy bien Se escapa de Baeza Sepúlveda Guerreño Cortés No puedo creer Que ellos juegan Con tres puntas Pero nos ganan por afuera Que nosotros tenemos dos Y ellos tienen uno Increíble Ya no No lo puedo creer Ya no Ya no es que se escapa No se le quiere dar a Brandon Pero Leighton que toca para Freighter Que se mete al arca Va a definir cruzado No, hay cinco horas Tardó Toca atrás para el rebote Queda en la nada Bueno, Durán va a salir A esa va a ir atrás Si no se descarga Y acá en la izquierda Vamos a meter a Bike Pero como extrema Y No, mucho más Podemos meter a Masabal Que es más ofensivo Que Rabolledo Todo terreno 0-2 En Meli Pilla En el municipal Roberto Grau Santibáñez Estamos perdiendo un partido Que no merecemos perder ¿Cómo es el fútbol? Tu lateral Toma dos malas decisiones Y perdés Perdés un partido Bueno, no está perdido todavía Pero Ahora estamos saliendo desesperados Y ellos Tienen espacio Leighton que corta bien Pero la pregunta ¿Qué hace Pule? Le toca para acá El Juntelar Le toca para Leigo No puedo decir el nombre de ese muchacho Valdez que corta Y sale con Valdez A Chucarro Val Rópez Que tira linda pelota Para Bike Que le baja muy bien para Brandon Brandon que sale a pivotear Toca para Baeza El número 3 Que se escapa Muy buena Llega al fondo Va a tocar para Bike Viene para Brandon Que define el segundo Para Brandon Rompe la mata Racha Golazo De Brandon Y esto es lo que hace siempre Y no lo habían podido ver ustedes Y me da bronca Muy buena definición de Brandon Buena jugada además El equipo ese Que tocó para Bike Se la dejó a Brandon Y Brandon Me trae El golazo que hizo Brandon Vamos a pedir más Porque necesitamos Al menos uno más Para mantenerlo Me le pilla abajo No nos va a alcanzar muchachos Bike Que se escapa Bike entró bastante bien también Para alguien que corta bien Sale el pelotazo para Juntelar Marcado por 2 Toca atrás para Sepúlveda Cortés Cavión Cavión que la tiene Abre para Leiva Se vienen 2 por acá Pero buena vuelta ahí Cortés Juntelar Juntelar que la tiene Juntelar que se viene Toca para Cortés Cortés que toca para Cavión Uy muy buena pelota Para Leiva Que llegó de atrás Menos mal que definió las manos El arquero Vamos a Iba a pedir creatividad Pero No voy a poder No hay mucho cambio Para hacer Me gustaría Descansar a Valdés Porque Valdés está grande Un poco de pierna fresca En el medio No viene mal Vamos a pedir más Un golcito más Así nos llevamos Ese puntito Que nos va a venir También Bike Con el centro El cabezazo De Brandon Y rompió la bufa Y hace el segundo Vamos a dejarlo en positivo No nos volvamos locos Pero gol de Brandon En el segundo Parecía que era todo mentira Creo que decía yo Pero Brandon Gana muy bien Arriba Uno de cabeza Otro desde Fuera del área Dos golazos De Brandon Nos ponen dos a dos Y vamos a pedir más Se viene el centro Marco Que gana Y el gol Sí, señor Marco Que se redime Después de su expulsión Del otro día Va esa Con el tiro libre Bien partido Tres a dos Qué partido Dimos vuelta Marco Que gana Muy bien Marco Gana arriba Espectacular Espectacular No vamos a tocar nada Solo vamos a perder tiempo Quedan cuatro minutos Dos minutos Un minuto Es que victoria Que acabamos de meter Dos a cero Abajo en el primer tiempo Dos de Brandon Uno de Marco De tiro libre Nos dieron la victoria Nueve puntos Para Brandon Lo quiero Va a ser difícil Va a ser difícil Convencerlo De venir Permanente Pero vamos a ver Si podemos estirar La sesión Para el año Que viene También Finalmente Brian Cortez No marcó Marcó Junterar Y rojas Para ellos Buen esfuerzo Y no solo No nos alcanzan Sino que le sacamos Seis a Melipilla El Wunderers Ganó Copiapó En el último Uy, mira esto Yo fuera el Copiapó Estaría Reboleando la PC Por la ventana Así que Cuatro puntos De ventaja Sobre el Wunderers Seis sobre Melipilla Ocho sobre el Talca Así que Vamos a ver Qué pasa La semana que viene Juegamos con La semana que viene No, tenemos una fecha libre Acá Así que No quiero jugar Contra el equipo Demasiado Ah, mira Melgar Empiezan a aparecer Equipos peruanos Vamos a Tratar A ver qué dice Melgar A veces aparece ese cartel Pero después aceptan Y si no Elegimos otro Cortés Me rompió Me rompió Sí, emocionante Como los puti en el banco ¿No? Finalmente Melgar Acepta Así que vamos a tener Un buen Amistoso ¿Eh? Porque Melgar Está segundo En el torneo peruano Detrás del municipal No perdió todavía De hecho Así que Va a ser un partido Complicado ¿Eh? Pero Creo que nos va a venir Nos va a venir bien Con el equipo de Arequipa Sur de Perú Luego vamos a tener Mont Y Magallanes Y voy a ver Si volvemos Si tenemos chance Ya de salir campeón Vamos a volver Para Magallanes Y si no Volvemos para Talca Y haremos Dos o tres Dependiendo Pero este de Mont Seguramente lo va Porque la fecha que viene No podemos salir campeón Porque a los uno Podemos sacar siete Y después veo Si volvemos para Magallanes O volvemos para Talca Pero así Obviamente Vamos a estar haciendo Un capítulo más Antes del cierre Pero como cambió la cosa ¿Eh? Después de esta mala racha acá Después de ganar el clásico Fue increíble Ganamos el clásico Con todo el equipo De primera Y después Nos quedamos afuera De la copa Perdimos ahí Un par de partidos Este partido fue increíble Pero después metimos Ya cuatro victorias Salido Nos agarró En el mejor momento O sea Nuestra buena racha En el mejor momento Sacamos cuatro de ventaja Contra Wanderers Quedando cuatro partidos No están nada definidos Pero Sí que está cerca Así que los espero Para el próximo Que va a ser La definición Veremos Si ascendemos directo O Si tenemos que pasar Por los playoff Esperemos evitar los playoff No me gustan Pero bueno Si hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero Buen capítulo Brandon Pudo marcar por dos Además Brandon Que tiene Ocho en once Ojo al piojo Y tres Mejor jugador de partido Así que les mando Un abrazo Y dejen un buen Me gusta Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos en el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.